... Ubicado en la céntrica calle Trinas de Burgos, el bar Patillas es uno de los locales más añejos y más pintorescos de la ciudad. Sus paredes repletas de recuerdos, sus aires de bohemia y la música espontánea son sus señas de identidad. Vamos a ver. Nos encontramos como un soberano y regalamos simpatía y querer. Esto lo fundó mi abuelo en el 1914. Le dieron la licencia el 2 de enero de 1914, fíjate. Antes eran unas cuadras esto. Vino mi abuelo de un pueblo de Villadiego con la familia y montó la taberna para tocar entre amigos. O sea, que aquí se toca espontáneo. ¿Ya se llamaba el bar Patillas desde el principio? Sí, porque mi abuelo, ¿ves? Tenía, ¿ves? El primer Patillas, el segundo y el tercero. Claro. ¿Y habéis querido mantener las Patillas? Esto es apodo, a mucha honra. Claro, soy un humilde tabernero con clase. Primero estuvo las hermanas de mi padre aquí, pero como las hermanas se les gustaba el vino, pues mi abuelo le dijo a mi padre, oye, Valdomero, se me va a Valdomero. Echa a tus hermanas del mostrador y lleva tú la taberna, porque eres el mejor, eres de los hijos, el más indicado para llevar la taberna. Y así fue. ¿Y estuvo su padre cuántos años? Pues 63 años aquí. Y no cerraba nada más que el día de la Virgen de Agosto, fíjate, fíjate. Fíjate qué amor a la taberna tenía. Con 90 años se murió, fíjate. El último día aquí, no estuvo malo nunca. Pues yo estoy desde el año 82 y ya es mi vida. Yo le he seguido, le copio a él, o sea, totalmente le copia. Esto es como un circo. ¿Y aquí se quiere jubilar? Aquí me quiero jubilar, claro. No me importa el dinero, a mí me importa la taberna y las chicas. Yo vivo de las chicas y las guitarras. Yo nací, debajo del mostrador estaba yo mirando a los clientes y yo me les retrataba a todos y luego, pues, por eso ahora sé quién eran ellos y estos, quién eran los otros y eran los demás. Soy feliz, claro, un tabernero feliz. Que lo pueden decir pocos eso. Mi mujer, pues ya sabes, es una trabajadora nata, me ayuda mucho. Tiene ahora más mérito que yo, porque me salva las espaldas. Me tiene aquí escraba desde que estuvo tan malo, que estuvo una amnistia. Sí, tuvo una muerte, hace dos años y medio. Y yo les iba a jubilar, pero que este, digo, tú te mueres aquí, pero a mí no me condenas. No, no, muchas horas. No tengo vida propia. Yo me subo a la cámara a las dos y ya está a cerrar. Y a mí ya no me gusta cerrar porque me llevo un mal rato. Tú sabes, para echarles, es que no se quieren marchar. Joder, les tengo que sacar esto, ¿verdad? Les tengo que sacar esto. Esto es en defensa propia, a la puta calle, fíjate. ¿Qué le va a suceder? Tengo dos hijos, y el uno se pasa y el otro no llega. No están educados para esto, ¿sabes? No quieren, es que esto es mucho sacrificio. ¿Y no le da pena que no haya continuidad? Joder, mucho, mucho. Yo lo quisiera dejar en buenas manos esto. ¿Qué toma aquí la gente? Pues aquí yo les digo vino o cerveza. Mariconadas yo no sirvo, ¿sabes? Cuando me piden en cubata, les digo, mariconadas yo no sirvo. Y se lo digo a la mujer que las ponga, ¿sabes? A la negra hay que dar da un besito, porque todas bailan el báfilo. Somos unos tableros estilos a la antigua, o sea, como digo yo muchas veces, rústico, un tablero rústico. Así empezó mi abuelo y ya está. Y así se ha mantenido. Así se ha mantenido. No ha habido ninguna reforma. No hemos hecho de reforma. Cuando me dejó mi padre al bar, lo empecé a poner yo. Esto está hecho desde que yo entré aquí. Y mi padre me decía, no pongas tantas mariconadas en las paredes. Y yo dije, joder, que esto es más bello así. La gente se entretiene mirando su foto, mirando esto, mirando todo. De todos los que han venido por aquí, de todos los que han hecho huella aquí en el Patillas, que han estado, que han apreciado esto. Hay mucha gente que lo aprecia y lo pondera por ahí. Tiene varias guitarras colocadas. Sí, aquí tengo siete. Y luego tengo dos buenas, de la Casa Sanchís, de Valencia. También vemos algún cuadro muy original. Sí, este es un cuadro de un chico que nada más hace de desnudo, ¿sabes? Y ese lo hicimos el 20J, el 20 de junio, por la primera huelga general. Ese cuadro es el homenaje a dos personas que me hicieron un homenaje por la trayectoria de vida, por lo que he hecho yo por el Patillas. Representa, pues, eso, todo el ambiente variopinto que hay en el Patillas. Todos estamos identificados, porque todos son clientes que vienen por aquí, todos. Nos encontramos, nada más entrar, magia, arte y duende, hay aquí. Que el duende no me le quita a nadie, está aquí en el Patillas. Por medio de la guitarra, por medio de la voz, del cante, aquí suenan las guitarras, como digo yo, aunque no suene el dinero. ¿Cómo es el ambiente de cada día? El ambiente es muy bonito, si hay algún patoso, lo he hecho enseguida. Igual viene un ilustre como un villano, pero al villano enseguida lo he hecho a la puta calle. ¿Estuvo doña Leticia aquí? Sí, bueno, y mucha gente, y la de Franco, y hasta Martín Osborne, hasta Regino Seidramaza, Paco de Lucía, bueno, todos esos. El pianista de la caballera estuvo aquí conmigo, fíjate. Y me firmó el, tal, fíjate, el pianista de la caballera. En el barrio de Triana. Es un ambiente especial, que no lo tiene nadie este ambiente. Emblemático, único, donde se pueden hacer muchísimos amigos, donde te lo pasas bien, te diviertes, y hay siempre un ambiente excepcional. Particularmente, vengo, hola, vengo los martes, para reunirme con mis amigos. Cada hora, cada tiempo que pasa, hay un número. Vienen unos tocando una forma, vienen otros tocando otro. Que se me acabe la vida, frente a una copa de vino. Burgalesa, burgalesa, camino de claveles. Esto es visita obligada. Todos los que vienen del Camino de Santiago, los peregrinos, vienen aquí, les echo el sello de la casa de aquí, para decir que han estado en el Patillas. Visita turística. Yo estoy haciendo más turismo aquí, por el Patillas, que Fraga y Barne, por España, fíjate. ¡Gracias!